de nuevo muchas gracias por estar aquí presente en esta rueda de prensa bienvenido al profesor Diego Bedoya previo al inicio de la liga de fútbol profesional femenino comenzamos entonces esta rueda de prensa con Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red y se prepara Juan Pablo Álvarez del Rincón del Deporte ¿Qué tal? Buenos días eh profesor Diego ¿Cómo le va? ¿Cómo cómo ha sido la preparación de Nacional ahora que pues que vamos a saber que van a jugar en en cancha sintética como local en este primer partido y si más o menos ya tiene definido el once que va a jugar mañana contra Boca de Aramanga. Bueno buenos días para todos para todas de nuevo pues agradecerles por la asistencia por estar acá apoyando no solamente el proceso femenino sino por la información que nosotros como Atlético Nacional podamos brindarles. Eh bueno la preparación que hemos tenido con estas deportistas en ese mes ha sido una preparación eh a nivel físico basadamente en mejorar la capacidad atlética a las deportistas sabemos que por su para y por esos trabajos que que hacíamos desde la parte virtual eh aunque se trabajan unas capacidades hubo otras que que había que fortalecer eh pues con la alegría de 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 ir conformando un un grupo como buscamos nosotros que sea una familia eh hubo una buena preparación pues obviamente hubo eh algunas eh infortunios como el que tuvo la las deportistas que que esta semana en 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 informe salió Viviana Múnera, Juliana Restrepo con las que eh no vamos a poder contar de pronto en el inicio en el en el torneo eh la preparación ha sido una preparación metodológica una preparación muy estructurada desde la parte física de la parte médica eh obviamente donde las deportistas han han sido la prioridad de que lleguemos a los partidos de la mejor manera desde la parte táctica y estratégica pues dando la información eh a las principalmente a las a las jugadoras que llegan nuevas eh dándoles ese ADN institucional metiéndolas dentro de nuestra metodología y avanzando poco a poco pues en este proceso eh ya a nivel de la cancha como tal eh hemos tenido en el torneo profesional eh algunos momentos que hemos jugado en cancha sintética sabemos que es diferente en el sentido de que rueda más rápido la pelota eh puede rebotar un poco más el el estadio de Guarnes es un estadio grande que se adapta para nuestro juego entonces en este sentido pues esperamos que que la el el campo como tal la cancha sintética que en este momento se encuentra muy bien pues eh a a a nosotros eh nos favorezca en 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 cierta manera por nuestro juego y pues obviamente se escogió el espacio porque queremos eh brindar un buen espectáculo desde la parte de de la posesión y lo demás que que repito identifica nuestra institución entonces creemos que es un buen escenario para para jugar y para practicar al menos la primera fase que vamos a tener pregunta Juan Pablo Erazo de Babel y se prepara Jonathan Muñoz de iFootball de Keu. Gracias Dianita. Profesor Diego, buenos días para usted y para todos los colegas. Profe, sabemos el compromiso que Atlético Nacional ha tenido con el fútbol femenino desde que inició su proyecto. Hoy en día tiene aproximadamente trescientas deportistas en el club, de las cuales veinticinco son las profesionales y quizá lo único que ha faltado es el título. ¿Qué cree, cuál cree que va a ser la clave de este Atlético Nacional para pelear el título en esta Liga Betplay femenina 2020? Muchas gracias. Cuando hablamos del tema formativo yo soy un enamorado de todo lo que es la escuela, el proceso formativo y lo que esto acarrea y nos lleva a los resultados. El tema del título yo creo que es algo que se va a ir consiguiendo a medida que vamos fortaleciendo esos procesos formativos. Cuando ya Nacional consiga ese título yo sé que va a ser una institución que va a conservar ese título por varios tiempos. No va a ser algo que va a ser un título de momento o que va a ser este año que vamos campeonas y ya quién sabe hasta cuándo esperar cómo va a ser la inversión del otro año. No, nosotros hemos consolidado una estructura institucional a nivel de fútbol formativo que para mí a nivel personal que he visto todo el fútbol a nivel femenino en Colombia. Es de ejemplo en el sentido que no solamente contamos con toda esa base importante de deportistas sino con una consolidación que yo siempre lo he dicho ha sido a conciencia, ha sido una inversión de convicción. Entonces yo sé que esos resultados van a ir llegando. En esa misma manera hemos ido buscando deportistas como dices para la consecución de no solamente del título sino de una de un grupo que se consolide en el en el tiempo. Entonces este este grupo de este año es un equipo muy joven a nivel de edad para fútbol femenino. Es un equipo muy joven en en experiencia de juego como tal. Vemos que el último refuerzo Paula Botero pues es la más experimentada. Es una jugadora que ya ha estado en varios suramericanos no solamente de fútbol sino de fútbol. Sala ha representado en nuestro país. Fue subcampeona el año pasado con Independiente Medellín. Es una es una deportista que le va a dar muy una buena identidad a nuestro medio campo que era algo que estábamos buscando y que nos va a servir en este proceso para esas deportistas que vienen llegando que son debutantes para este año. Ayudarlas en 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 a jalonar en esa madurez deportiva que van a ir teniendo. Entonces este equipo de este año se caracteriza primero por su juventud, segundo por su rapidez a nivel de transiciones de juego, por su velocidad por las bandas, en el trato de la pelota. Deportistas que a nivel atlético han ido mejorando desde su rendimiento personal, que esto es algo que en fútbol femenino nosotros no podemos dejar de lado. No es solamente porque sepa patear la pelota entonces pongámosla a jugar ahora liga o pongámosla a jugar en diferentes clubes. No, yo creo que nosotros tenemos que ir enfocándonos en 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 atletas que nos vayan sirviendo no solamente para los diferentes clubes, sino para nuestras selecciones Colombia también. Pregunta Jonathan Muñoz de al fútbol de que hubo radio y se prepara Juan Pablo Torres de voces a co. Diana, muchas gracias. De nuevo, buenos días y buenos días para todos mis compañeros. Profe Diego, un gusto saludarlo, de verdad. Primero deseándole lo mejor, como se lo decía Caterin ahora, que ojalá les vaya muy bien. Muchos éxitos en este inicio de temporada de la liga femenina. Profe, siguiendo otra vez y retomando la línea de este tema de la preparación, ahora Caterin nos contaba que, por ejemplo, nunca habían jugado con Bucaramanga, ni tampoco con Real San Andrés, solamente tenían la experiencia con el Deportivo Independiente Medellín y formas íntimas en el tema del clásico. ¿Cómo se preparan este tipo de partidos cuando se tiene esa incertidumbre de no conocer de pronto los antecedentes del rival o no jugar directamente con ellos? ¿Y cuál es el ADN? Volviendo otra vez, usted nos explicaba, transiciones rápidas, ataque por las bandas, en fin. ¿Cómo le gusta ver a su equipo? ¿Cuál es el ADN que usted le imprime, Atlético Nacional, profe? Muchas gracias y feliz día. Bueno, lo principal es cuando uno tiene estos equipos, hay un enfoque que uno mira a Bucaramanga, nosotros lo enfrentamos en el torneo de fútbol, hace aproximadamente cuatro años, en ese momento se llamaba Botín de Oro, hay unas jugadoras de Atlético Bucaramanga que pertenecían a Botín de Oro, el profe Quintero, que fue profe de Selección Colombia Sub-17, su metodología, su juego se basa mucho en el juego directo, en el lanzamiento de zona 1 a zona 3, tener poco la pelota por zona 2, sino tratar más fácil de tener salidas rápidas desde atrás, entonces ya uno el juego lo monta o lo estructura de acuerdo a la ideología que tiene el entrenador que uno conoce, al profe lo he tenido la oportunidad de enfrentarlo en varias oportunidades, entonces uno más o menos identifica su juego. En fútbol femenino es una de las cosas que estamos creciendo, que nos va a servir mucho el tema de la transmisión, de los links que van a permitir desde Di Mayor para ver los juegos, porque esto va a servir de que no solamente vamos conociendo e identificando a nuevas deportistas, porque el caso de Linda Caicedo que sucedió el año anterior, esa niña la conocíamos ya hacía cuatro años atrás, pero el mundo futbolístico lo vino a conocer el año anterior, pero era por lo mismo, porque no había antecedentes, entonces esas transmisiones van a servir para generar un antecedente no solamente de deportistas, sino también de equipos, también de entrenadores, también de estructuras, entonces eso va a servir para que el fútbol femenino siga creciendo a la vez, entonces cómo montar este juego basado en lo que más o menos conocemos del profesor y de las deportistas que vienen a jugar, que hay varias que ya también tenemos en conocimiento porque o se presentaron en nuestras convocatorias o porque las hemos enfrentado en diferentes torneos de fútbol, en diferentes torneos nacionales de selecciones como tal o a nivel de ponifútbol que a nivel deportivo es una estructura muy similar. Ya desde el enfoque que tenemos nosotros de nuestro ADN son los principios que manejamos nosotros a nivel institucional, a nivel femenino hemos ido fortaleciéndonos en la parte de las presiones, nosotros acá ustedes saben que a nivel femenino desde el año anterior venimos jugando basados en seis principios de juego, el inicio es uno de ellos, la amplitud es otro, los repliegues a nivel defensivo, las presiones en las presiones altas, la recuperación tras la pérdida, entonces es el equipo que más que nos guste ver jugar a mí como a nuestro cuerpo técnico es esa estructura que nos gusta tener en Atlético Nacional que es la buena, el buen manejo a la pelota, el darle un sentido a la direccionalidad del balón, que las deportistas tengan una buena toma de decisión en el momento de tener el elemento, bases técnicas ricas para la ejecución de tales movimientos, tales como el pateo, la definición, el pase corto, ser inteligentes en el momento de la decisión y obviamente pues llenarlas de herramientas para que en el momento del juego y en el momento de la competencia como tal, pues compitan bien y que tengan herramientas suficientes para afrontar esa competencia, entonces eso es lo que nos gusta a nosotros ver de nuestras atletas, que es primero tenerlas bien entrenadas y luego ver esa ejecución de ese entrenamiento en la competencia como tal. Pregunta Juan Pablo Torres de Voces a Cor y se prepara Daniel Osorio de la Voz de la Rata. Profe, con el cordial saludo, mi pregunta es la siguiente, ¿se siente conforme con el equipo que tiene o ve que necesita variantes para su equipo? Muchas gracias. Bueno, con el grupo que hemos conformado me siento muy tranquilo, repito primero porque hay unas deportistas que vienen ya desde hace nueve, ocho, siete años atrás que hemos ido dándoles un insumo muy importante que ahora como desde la parte profesional sabemos que pueden darnos mucho, obviamente uno siempre busca no solamente al interior sino en el equipo también tener las mejores deportistas, más allá de que nos estemos buscando, nosotros entendemos las debilidades a nivel de fútbol femenino como tal, como es el caso de jugadoras de centrales en el arco como tal, nosotros contamos con dos grandes arqueras, una que ya venía con unos trabajos como Caterin Tapia que ya hoy es por hoy nuestra capitana, otra deportista que hemos ido formando poco a poco como es el caso de Valeria que es la jugadora emergente de Tapia, pero necesitamos obviamente seguir buscando arqueras que generen, que sigan generando confianza, que tengan un buen biotipo, que sean ágiles deportistas centrales, que vayan bien al cabeceo, conocemos en ruedas de prensa lo he repetido, la mujer en el tema del cabeceo es una falencia que tenemos a nivel del fútbol colombiano, la mujer colombiana no cabecea, aunque si nosotros vemos la final del Atlético William Copa Libertadores, uno de los goles que hizo la niña Gaitán fue de cabeza, pero si vemos su gesto es un cabeceo que no salta sino que es pegada al piso, entonces esas son cositas que yo sé que va a ir dando el trabajo, que se va a ir encontrando deportistas a medida que vamos avanzando en estos caminos del fútbol profesional y de los diferentes temas formativos, pero hoy con el equipo que tenemos y que vamos a afrontar la liga me siento muy tranquilo, el cuerpo técnico estamos tranquilos desde la parte física, desde la parte médica, hemos ido mejorando también muchas falencias que se encuentran a nivel femenino, entonces en ese sentido me encuentro muy tranquilo con el equipo que vamos a afrontar este torneo. Pregunta Daniel Osorio de La Voz de la Raza y se prepara Haider Escobar de Minuto 30. De nuevo mil gracias Diana, a los colegas, un saludo muy especial para el profesor Diego Eoya, de nuevo saludarle y desearle todos los éxitos de parte de nuestro director Eduardo Robinson y toda la Voz de la Raza. Diego, ¿qué conclusiones o detalles ha detectado en lo técnico-táctico en el regreso de nuestro fútbol tras la pandemia? Muchas gracias. Bueno, un saludo para todo el grupo de trabajo. Bueno, principalmente la percepción que se tiene con la pelota, con el elemento, la ductibilidad se pierde un poco y más cuando se enfoca mucho en los trabajos de fuerza que fue lo que se enfocó en esa pandemia. Esa percepción, esa sensibilidad con el balón al inicio nos costó un poquito. Ese primer pase dificultaba en el sentido de no ser de seguridad, era un pase que era con desconfianza, un pase con miedo. Esa parte técnica al principio obviamente costó. Ya hoy en esta última semana principalmente se mejoró mucho ya con los trabajos principales con el elemento. Obviamente ya la percepción es mucho mejor. Esperamos que para mañana el grupo la acompañe, la tranquilidad principalmente que genera esa ansiedad del primer juego. Entonces desde la parte estratégica, sistemática, táctica, pues repito, el grupo ya venía con un ADN ganado. Se trabajó mucho fue con las deportistas que venían nuevas para para que se fueran metiendo en ese enfoque institucional, incluyendo clases teóricas. Hemos tenido con ellas charlas teóricas donde las hemos ido encasillando pues más que encasillando, irlas formando en este proceso. Entonces esa parte también ellas venían con otra identidad de juego de otros clubes totalmente diferente. Entonces que ellas asimilaran ese trabajo al principio también costó un poco. Ahora están mucho más acomodadas. Creemos que en el, a medida que vamos avanzando en el torneo, ellas van a terminar de ir acoplándose con esa parte. Entonces creo que el grupo ha ido ganando poco a poco. Repito, ya para mañana creemos que el grupo va a estar muy sólido con los trabajitos que le hemos ido montando a nivel de este mes de trabajo. Pregunta Hayden Escobar de minuto 30 y se prepara Kevin Montiel del Deportivo. Gracias Diana. Buenos días, profe. Profe, quisiera preguntarle, no sé la razón de la ausencia de las jugadoras. Es el tema de contagios de COVID o molestias musculares. Me pareció escucharle que va a tener varias bajas para las primeras fechas. No sé si se escuche mal. Lo segundo es en el tema del título que respondió a usted ahorita. Según sus palabras, es prematuro pensar que Atlético Nacional va a lograr el título en este campeonato. Es más, un proceso enfocado a unos años. Muchas gracias. Estás con el tema de las deportistas que hablamos ahora. Viviana Múnera desafortunadamente tuvo una ruptura de ligamento cruzado que ya fue operada. Es una lesión que es más o menos de seis meses, de seis a ocho meses. Entonces ese es el tema de Viviana, por eso no vamos a poder contar con ella. Y con Juliana Restrepo es una lesión de un esguince de segundo, tercer grado. En un salto a cabecear cayó mal, apoyó mal en la cancha y en el momento de girar pues tuvo el problema del esguince que es una lesión entre seis a siete semanas. Entonces ella es con la que más duda tenemos que de pronto puede alcanzar a estar para torneo. Ya ha cumplido dos semanas de recuperación. Entonces por eso es la duda de las dos deportistas. Con las niñas que al principio tuvieron su, de pronto su problema de COVID, pues ya se superó todo este, todo el grupo en ese momento a nivel de COVID se encuentra ciento por ciento sano. Eso es una, pues una ganancia que hemos tenido porque ha sido también un trabajo cultural a nivel femenino. Ya con el torneo como tal, más que decir que es algo que no se pueda dar de la obtención del título, creo que es algo que debemos de ser prudentes porque el trabajo que hemos venido realizando, aunque somos consecuentes que es un trabajo muy responsable, un trabajo que va enfocado a buscar obviamente el título. Sabemos también los grupos y los equipos que vamos a afrontar. Un tema del fútbol femenino es el trabajo mental que se hace con ellas, que a nivel futbolístico hay veces es muy determinante. Entonces es otro tema que estamos trabajando para en ese momento afrontar esas situaciones, pues tengamos un equipo sólido. Entonces lo que sea prematuro o no, yo diría que vamos responsablemente cumpliendo con los diferentes pasos y los diferentes procesos. En América el año anterior solamente sacó un equipo muy joven para competir y llegó al título. Entonces en fútbol femenino hoy podemos decir que no hay un marco que uno diga como en el masculino que uno puede decir, uy no, ese equipo como se armó este año va a ser campeón y al final el resultado lo muestra. En femenino todavía hay mucha variabilidad en eso, todavía no hay un estándar que uno diga, este equipo como se fortaleció, este equipo no. En femenino todavía hay mucha variable por muchas situaciones que pasan todavía en fútbol femenino. Entonces sí somos responsables con lo que hemos hecho, estamos seguros que vamos a dar un buen torneo. Ya lo del título creo que ese se va a ir dando poco a poco y avanzando a medida en los procesos. Eso sí estamos seguros que los resultados van a llegar. Pregunta Kevin, no entiende el deportivo y se prepara Juliana Trujillo de Tertulia, a ver, don. Buenos días para todos, buenos días profesor, espero que se encuentren todos muy bien. Mi pregunta es hablando un poco sobre el tema del coronavirus, el reporte de hace unos días dio 33 casos negativos, pues 33 negativos, algo alentador para un equipo como el FPC, pero precisamente allí, ¿cómo se ha trabajado el tema psicológico de las jugadoras, teniendo en cuenta que hay un riesgo latente, que hoy por hoy es muy fuerte, o muy muy grande este riesgo, ¿cómo hace ese trabajo psicológico por parte del cuerpo técnico y demás personas, de más personal? Y adicional a eso, si usted me podría mencionar, nos podría mencionar tres objetivos claros que usted tenga hoy para este Atlético Nacional 2020. Gracias. Bueno, con el tema de COVID y lo demás, lo que hemos implementado con las deportistas y un acompañamiento directo, ese acompañamiento directo ha sido por llamadas, videollamadas, no solamente capacitar a las deportistas, sino a las familias. Porque las deportistas se cuidan, la deportista no sale, pero el papá tiene que salir a trabajar, pero la hermana tiene que salir a hacer sus quehaceres de familia, ya sea mercar, ya sea hacer lo que necesite para su hogar. Y hay veces no son ni las deportistas o no son los deportistas, sino que el virus les llega a la casa. Eso lo hemos escuchado en noticias con las personas de la tercera edad y demás. Entonces, este ha sido un proceso que no ha sido solamente de las deportistas, sino de acompañar también a las familias. Con ellas, básicamente, basándonos en los protocolos que se crearon institucionalmente, desde el distanciamiento, el lavado de manos, el tapabocas. Entonces, hemos implementado todo eso con ellas. Ellas han sido muy conscientes de, sobre todo, de esas tres cosas. Incluso todavía acá en el entreno, aunque ya estamos con trabajos grupales, ellas siguen conservando su distanciamiento, siguen portando su alimentación, siguen siendo muy disciplinadas en esta parte. Lo han tomado ya, como decía anteriormente, conciencia de lo que es el tema del virus y las consecuencias que les puede traer a ellas, en el sentido de que, obviamente, el ser contagiadas o el aparecer contagiadas, es prácticamente decirle a tres, cuatro partidos que no van a estar. Y sabemos que es una liga muy corta, donde cuatro partidos prácticamente es la primera fase. La primera fase son seis juegos. Entonces, una jugadora que no salga contagiada hoy, prácticamente la primera fase se la va a perder. Entonces, esa conciencia, ellas mismas la han tenido, la han visto. El cuerpo médico ha sido fundamental en esto. Comunicaciones desde sus comunicados internos, desde su acompañamiento con ellas, también ha sido fundamental. Entonces, ha sido un trabajo de equipo. El cuerpo técnico se fortaleció mucho con la llegada del médico Hernán Luna. Entonces, eso nos ayudó también a que de fisioterapia, los quinesiólogos, todos se fueran uniendo al trabajo y esto ayudara también a que las deportistas tomaran ese tema de conciencia. Dentro de esos objetivos claros, está obviamente tener un grupo sólido a nivel deportivo, que tenga una buena identidad de juego. Segundo, tener deportistas que podamos mostrar a nivel nacional, que han sido de nuestra cantera, de nuestra base. Deportistas que pueden llegar a una selección Colombia, a una selección en Antioquia, en cualquier momento, a dar una mano para afrontar cualquier tipo de torneo a nivel regional, a nivel suramericano, a nivel mundial. Y una tercera, es también mostrar una estructura de trabajo sólida, no solamente de cuerpo técnico, sino también institucional, que no me he cansado de decirlo y en ese sentido me siento muy orgulloso en la institución en que nos encontramos, de que pueda fortalecerse y mostrarse todo este trabajo desde escuela, como un andamiaje que puede replicarse en cualquier otro club de Colombia y que yo sé que si esto lo vamos fortaleciendo, el fútbol femenino va a seguir creciendo. Entonces, eso es como los objetivos principales que vamos estructurando principalmente para este año. Pregunta Juliana Trujillo de Tertulia Verdo Laga y terminamos con Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Con el saludo para los compañeros, profe Diego, yo quisiera preguntarle qué expectativas genera para el fútbol femenino el anuncio que hizo Betplay de ser el patrocinador hasta el año 2023. Para nosotros, de verdad, es muy satisfactorio y quisiéramos que no fuera solamente Betplay, que llegaran otros dos, tres patrocinadores más. Aparte de eso, la idea de que el torneo femenino sea mucho más largo a nivel profesional es una noticia muy positiva por el tema del respaldo, patrocinio, pero también tenemos que tener claro que necesitamos también fortalecer el tema de las divisiones formativas en torneos de fútbol, que son los que nos van a ir ayudando a seguir sacando deportistas y que el nivel y el rango de fútbol femenino sea mucho más bajo. En ese momento el rango femenino, o sea, de las mujeres que comienzan a jugar fútbol sigue estando en 10 y 11 años. Los clubes que le apuntan a las edades de 9, 8, 7, 6 años siguen siendo muy pocos a nivel nacional. Incluso en los torneos regionales no pasan de dos equipos los que tienen para hacer al menos un festival. Entonces creo que de la parte de ministerio, de patrocinadores, podemos hacer algo importante no solamente por la liga profesional, sino también por esos torneos intercolegiales, esos torneos que pueden, repito, sacar esas deportistas que nos ayuden a tener unos procesos que nos garanticen en el futuro tener unas selecciones Colombia fortalecidas en procesos, que no seamos de lamparazos por allá, que se prende y se apaga, que este torneo vamos a ver cómo nos va. Creo que si nosotros sacamos un buen provecho de estos patrocinadores, repito, no solamente la liga profesional se va a fortalecer, sino de ahí para abajo todo lo que es un proceso de fútbol formativo femenino va a crecer. Última pregunta para Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Gracias, Diana. Diego, muy de acuerdo con usted y sobre todo en ese aspecto de por lo menos tratar que no se tenga tanta diferencia entre el fútbol aficionado y la liga profesional de fútbol femenino, sobre todo por esos procesos. Mi pregunta va a encaminar, Diego, en el aspecto, si bien hay diferenciales y como lo has dicho, porque el fútbol femenino tiene, se mueve bastante en cuanto a la conformación de las nóminas. ¿Qué equipos ve fuertes? Aparte de Atlético Nacional, que siempre va a ser favorito, pues, por nombre, por infraestructura y por muchas cosas en este campeonato. Ya sabemos lo de América, lo de Cortulada, Huila, también ha hecho formas íntimas con Independiente Medellín. De los otros equipos, ¿qué equipos ves fuertes, Diego? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, inclusive, qué pena, un compañero me decía lo del tema de la nómina. Quisiera responderle ahí rapidito. Lo nominal, ya estamos ultimando detalles. Tenemos ya una nómina un 90% aproximada a lo que queremos para mañana. Ahora que terminemos sesión de entrenamiento, creo que ya vamos a tener las 11 inicialistas. Entonces, yo creo que en hora de la tarde vamos a estar publicando cuál va a ser el equipo que va a salir para mañana. Ya respecto, Johnny, al tema de los equipos que se vean fuertes, sí, bueno, sabemos que Fortaleza viene haciendo un trabajo muy importante también con jugadoras jóvenes, juveniles, pero que está comenzando su proceso formativo. Se quieren basar en esa base, aunque les ha costado, pero sabemos que van a tener deportistas importantes. Equidad viene reforzándose y haciendo un buen trabajo con la profe Sandra, aunque sabemos que son grupos que hacen una convocatoria para torneo. Y es los deportistas que lleguen y con base en eso se basan para su torneo. Y hay equipos como el Junior, como el Cali, que ya contrataron jugadoras con experiencia, jugadoras que han tenido ya más recorrido, más bagaje y que obviamente, pues, sabemos que por ese mismo bagaje van a tener la experiencia para afrontar el torneo que se viene. El Cali contrató, por ejemplo, a Carolina Arias, que estuvo con otro en el primer torneo, a Linda Caicedo, y a otras deportistas que estuvieron con la América de Cali en el título pasado, pero eso no garantiza, como decía ahora, que vayan a ser las campeonas este año. Garantiza que van a tener un buen proceso de desempeño. Hay que esperarlas, es como se acoplan bajo su metodología. En ese sentido, entonces, creemos que el Junior, el América como tal, el Cali, el mismo Independiente Medellín, que ha mostrado buenos procesos con sus formas íntimas, repito, como socio principal, el otro grupo importante para este año es Independiente de Santa Fe, indudablemente, con la llegada de todas las extranjeras que trajeron, con la llegada, pues, obviamente son cuatro extranjeras nomás, pero que las tienen desde ya, desde tiempo atrás con su contrato, y con las jugadoras que les llegó de Atlético Vila, creemos que esos son cuatro grupos, cuatro equipos importantes que van a, cuatro o cinco equipos que pueden dar, obviamente, pues, nosotros, que vamos a estar ahí peleando, somos como los equipos llamados, por decir así, a este torneo. No quiere decir que los demás grupos no vayan a surgir, porque sabemos el trabajo que tiene el profe Quintero con Atlético Caramanga, el profe que viene con Real San Andrés, que es Botín de Oro, la base fundamental, y Selección Santander, que fue campeona en su momento y que fueron campeonas en Disney, en la categorías infantiles. Entonces, son equipos que vienen con procesos que, repito, de pronto en la, en la retina de muchas personas no están, pero que en el medio nosotros sabemos que tienen deportistas que van a marcar diferencia y que sabemos que este torneo van a salir a flote. Muchísimas gracias por estar presentes en esta rama de prensa, el profesor Diego de Oya también, muchas gracias y muchos éxitos en este comienzo de la liga femenina. Feliz tarde para todos. Gracias, Diana, igualmente. Profe, gracias. Gracias, Diana, gracias, profe, bendición a todos.